Los 9 que le tirorearon la 9 a Batistuta en la selección. Durante 11 años, Gabriel Omar Batistuta fue el dueño absoluto de la camiseta número 9 de la selección argentina. A ver si le gana Leo, a vos Leo, está Batistuta, a ver si le pega Gabriel, Batistuta, ¡Gol! ¡Gol! Veremos quién se retira en el equipo argentino, corre Batistuta, va Batistuta, se desespera Moncho Ramírez. Batti que gana, Batti, 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Cruzaba Suárez. Da lo que ganó el Cholo, que bien que apuró, que bien que apuró, Batti, 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 Gumi, Batti, ¡Gol! ¡Gol! Se viene Batistuta Tras él está Tobin Balbo está en el área Este es Batistuta Gol Se viene Chamota Allí está Chamota Este es Batistuta Bígale, Batistuta Gol A ver si este contraataque puede ser Si me gusta para Batistuta Y Batistuta Ahí está la bruja Levanta a Verón Buscándole al piojo Va el piojo con zurda Levanta buscándolo Batistuta Gol Gol Y ahora el burrito Ortega Y ahora el cholo Simeone Y ahora Ortega que deja Batia hacia el gol Batigol, 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 batigol Gol Ortega Y aquí Batistuta Pegale Batistuta Pegale Batistuta Golazo Batistuta Gracias Batistuta Aquí de Batistuta Para la contra El toque fue del Guli Y aquí va Batistuta Ortega por el otro lado A ver que hace Batistuta Se viene en la Argentina La polenta de Batistuta Que llega hasta el fondo Batigol Gol Gol Vean el Bati A ver Allí va Batigol El Bati El Bati Sin embargo En ese lapso de tiempo Los entrenadores buscaron siempre tener Una alternativa de calidad En caso de que el Bati No pudiera jugar Importante No vamos a contar en este video A Abel Balbo Quien a pesar de ser nueve Se acomodó para jugar muchas veces Como titular Junto a Batistuta Además Recordemos que Balbo En sus inicios Jugaba como puntero derecho Entre 1992 Y 1995 Alberto Federico Acosta Fue el nueve suplente de cabecera Aprovechando sus grandes momentos En San Lorenzo Boca Y la U Católica Con el Coco Basile como de té Fue campeón de la Copa Confederaciones Y de la Copa América En 1993 En la Confederaciones Llamada por aquel entonces Copa Reifat Ingresó en los dos partidos Con la camiseta número 14 Acosta de Marfil Le hizo un gol en la goleada 4 a 0 Y en la final ante Arabia Saudita Entró 13 minutos En la Copa América Jugó como titular al lado de Bati Tres partidos Incluidas el semifinal Y final ante México Ingresó ante Colombia y Brasil Participó de las dos definiciones por penales Ante dichos combinados Y no falló Pero luego su estrella en la selección se fue apagando No fue convocado para el Mundial de Estados Unidos 1994 Y con pasarela disputó un puñado de partidos más Entre ellos en la Copa América de 1995 En ese lapso marcó su último gol Después de eso El Beto no volvió a ser llamado Cerrando su actuación con 18 partidos Dos goles Y dos títulos Pasarela buscó otro 9 Y miró hacia Europa Donde la estaba rompiendo Juan Eduardo Schneider En España Pero la verdad es que nunca le dio demasiadas opciones Solamente dos amistosos intrascendentes Ante Venezuela y Yugoslavia Y unos pocos minutos ante Uruguay Con la eliminatoria para Francia 98 Totalmente liquidada Aún así En esos tres partidos Convirtió tres goles Podés mirar el video que está en la descripción En el que te cuento acerca del curioso récord de Schneider Con la Luis Celeste Aprovechando el gran momento de Vélez Y sus goles decisivos Daniel Alberto Pasarela Le dio apenas un par de chances Al turco Assad Asegurando la pelota a Vélez Qué buena jugada La querían jugar para Flores Mira desde el piso Bacera Vamos, vamos a usar 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 Y lo he visto Gol Gol Golazo Fue titular en un amistoso ante Sudáfrica Y suplente en otro ante Perú Pero luego La dolorosa lesión que sufrió ante Ferro Le cerró definitivamente las puertas de la selección En 1997 Debutó en la selección Julio Ricardo Cruz Que venía rompiéndola en River Estaba buscando Cruz Armando Pugre El gol de Cruz Sí Gol El diablo Montserrat River quiere más El diablo Montserrat Gol de Cruz Gol de Cruz Gol de Cruz Gol de Cruz Gol Gol Sin embargo Una Copa América de 1997 Sin goles Pero con dos asistencias Y el escándalo ante Bolivia por las eliminatorias Hicieron que Cruz Fuera puesto en el freezer por pasarela Aunque el jardinero Volvería con Marcelo Bielsa Tiempo después Que increíble Milgar también va a ser amonestado Esto para usted le dice Muy bien Que bárbaro Pero lo que nos debe preocupar fundamentalmente Es la actitud de los jugadores argentinos Nerviosos Tensos Muy preocupados Mirá Cruz Mirá Cruz Mirá Cruz Mirá Cruz Ah buscando una pelota Buscando una pelota Y le van a pegar Y le van a pegar Lo agarra un colaborador ¿Qué les pasa? Le van a pegar Le van a pegar Le van a pegar Están equivocados Terminan un escándalo esto Terminan un escándalo Están equivocados Los asistentes de Bolivia también Por favor Increíble Esto termina en un escándalo Estábamos en el límite Vergonzoso Lo que está pasando aquí Penoso Cruz corrió a buscar la pelota Bueno la gente de Bolivia También merecerá una suspensión de cancha Pero por supuesto Hay hubo dos agresiones Que no se entienden Esta Cruz El golpe de puño Que le pegaron Como también al asistente argentino Qué increíble Por favor Y lo dijimos en el primer tiempo Cuando se produjo lo de Arsenial Y el colaborador boliviano Que esto nos pasa en la cancha Y termina pasando A los 47 minutos Increíble Porque Cruz va a buscar una pelota Y el asistente Le metió literalmente Una trompada en la cara Es increíble Es increíble como reaccionan Los colaboradores de Bolivia No tienen medidas Increíbles Además Protegidos Protegidos por la policía Por supuesto Allí está Cruz Con el golpe En el rostro En el periodo En el que Batistuta Fue la enseña argentina Cruz Apenas marcó Un gol Ante México José Luis Calderón Era una máquina De hacer goles En Independiente Y por eso Tuvo algunas chances En la selección Pero lo cierto Es que jugó poco Y en la mencionada Copa América La liga de 1997 Tampoco dio la talla En 1999 Se despediría Del Albi Celeste Con escándalo incluido Total Cinco partidos Y ningún gol En 1999 Cuando Martín Palermo Era la estrella Absoluta De la liga argentina Y goleador récord Tuvo su chance Con Bielsa Además de algunos amistosos En la Copa América De 1999 Jugada en Paraguay Y comenzó muy bien Y comenzó muy bien Con dos tantos Ante Ecuador Pero su noche Y la noche negra Y la noche negra Ante Colombia Marcó su destino Incluso Incluso Más allá del gol a Uruguay Tres goles en siete partidos Y a esperar diez años Para volver a la selección Con Maradona El población Y más allá del gol a Uruguay Y la noche negra Y ahora en el tiempo Y la noche negra Y la noche negra Y la noche negra Y la noche negra La noche negra Y la noche negra Y la noche negra en el sub-20 argentino campeón de todo y luego como 9 titular de San Lorenzo sin embargo en la era Batistuta solo jugó un amistoso ante México y un partido de eliminatorias ante Perú pero entre ambos apenas acumuló 5 minutos no hizo goles pero quien de verdad estuvo muy cerca de desplazar al Bati fue Hernán Crespo de hecho lo hizo en aquel año 1997 cuando fue la primera opción de ataque para Pasarela el entrenador que lo había hecho debutar en River en 1993 las grandes actuaciones en el Preolímpico y en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 sumadas a su genial campaña en la Libertadores con River y su pase al Parma lo convirtieron en su debilidad ¡Suscríbete al canal! hizo muchos goles y siempre cumplió en dupla con el Piojo López ¡Suscríbete al canal! pero la enorme sombra del Bati hizo que quedara relegado al banco de suplentes en las citas importantes como en Francia 98 y en Corea y Japón 2002 en el segundo mes de la Bati ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vez cada uno poquitos minutos ante colombia en el 97 el primero y otro puñado de minutos ante holanda en un amistoso el segundo lo pondrías a crepe y a batistuta juntos claro seguro el único creo que pensaba que no podíamos jugar juntos era el que mandaba y la vida creo que cometió un error lo dije en varias oportunidades él fue fiel a su idea pero eso no quiere decir que no te equivoques nadie hacía más goles que nosotros aparte jugamos distintos a hernández le apuntaba el primer palo y le gustaba anticipar al defensor yo prefería ir al segundo yo prefería estar adentro del área viendo cómo sacarle provecho a la jugada que mi equipo estaba gestando y hernán le gustaba participar un poco más yo no veía ninguna ninguna difícil ningún conflicto nunca jugaron juntos hernán jugamos un rato con pasarela la bombonera con colombia 1 a 1 bueno entonces con el número 18 va a ingresar en jorge crespo se retira el piojo lópez con el número 7 intenta otra vez el equipo argentino viene crepa jugamos un rato en holanda me parece lo primero de bielsa soy solvati se enojaron con bien sabe no ha tenido posibilidades francas como para convertir entró hernán crespo en el equipo argentino le queda el piojo lópez solo contra el mundo lópez 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 con zurda lópez con zurda bat y gol gol argentino a siete minutos del final empata batistuta para la argentina el centro del piojo y ahora en ámsterdam gracias a bati que anota argentina 1 holanda 1 levantó el piojo le queda gustavo lópez batí fantástico ahora van der sar le mandó la bocha al córner a batistuta lo privó a la argentina de la victoria llega crespo el del parma de italia esperando un socio crespo el freno levanta gustavo lópez le queda haciendo recompuso la imagen el equipo argentino los últimos 10 minutos después del empate los 19 goles en 37 partidos entre 1995 y 2002 marcan que crespo claramente pudo haber sido el nueve titular pero recién el retiro de batistuta de la selección le daría su merecida chance de la titularidad indiscutida así en 11 años salvo por los buenos momentos de crespo el bati fue un futbolista intocable campeón dos veces de la copa américa una de la copa confederaciones y una copa artemio franchi en ese lapso hizo 56 goles incluidos 10 en mundiales y 3 en copa américa todo esto en 78 partidos y hubo que esperar hasta la llegada de messi para que perdiera su récord de máximo goleador histórico de la selección el 1 2 2 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.